que los Lobos ganan 4 goles a 0 a Gallos, creo que ese partido se desarrolló el viernes en el Lunacan después del sábado, ¿qué pasó el sábado? Unión goleó 10 goles a 0 a Black Barrios visitante ya el domingo, la actividad del domingo pues muy temprano se iba a desarrollar Pulpos contra Élite, pero pues no se desarrolló ese partido se va a jugar el día de mañana a las 9 de la noche está programado por su parte, Gameyari que ya despertó a Gameyari creo que tiene 2 o 3 victorias si no me equivoco, le gana Tabas 4 goles a 2 Tabas que igual ya está bien enrachado tenía por allá 2 victorias entonces le tocó perder esta semana, sin embargo pues metieron 2 goles, es importante que tus delanteros vayan agarrando confianza, ¿no? sabemos que para ganar partidos hay que meter goles pierdes y te golean y no metes ningún gol, pues bueno, está muy complicado Valencia pierde en casa contra Vector 2 goles 3 a 1 y el último partido